Una bella tradición de nuestra comuna que se repite cada verano son las colonias urbanas que tienen como objeto entretener y a la vez aprender normas y valores ofreciendo un espacio de distracción a niños que se encuentran en situación vulnerable. Esta vez la actividad fue realizada en el Liceo San Luis y coordinada por la parroquia María Misionera, quienes buscan destacar el valor de la solidaridad entre 250 pequeños de la Villa San Luis y sectores aledaños. Son niños vulnerables, que es como una burbuja que nosotros les podemos regalar durante una semana de un espacio de familia, de escucha, de alegría, por lo tanto para mí ha sido una escuela de aprendizaje pero también de mucha entrega, los niños necesitan, son como una esponja, que necesitan amor, necesitan cariño, necesitan que lo escuchemos, pero también que les demos un mensaje de esperanza y esa esperanza para ellos es Jesús, nuestra esperanza. Y a lo mejor no podemos cambiar a todos los niños, pero sí a muchos y podemos sacarlos de este ambiente a ser mejores personas, a tener metad en la vida y saber que ellos pueden y disfrutar también como niños. Sí, vengo porque es entretenido y siempre ahí ahora tengo como una familia aquí. Una linda iniciativa que ya lleva 16 años en Maipú y que busca reforzar los valores de la solidaridad, la entrega desinteresada y la compañía en pequeños que necesitan del cariño de todos nosotros para crecer felices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!